La actriz Liliana Lago A sus 17 años, Bárbara Blanco, acapara la atención en las fotografías que sube su bella mamá a su cuenta oficial de Instagram, hecho por el que el actual gobernador de Morelos podría recibir varias visitas para ener el permiso de salir con su bella hija. De acuerdo con Soy Carmín, la joven trabaja arduamente en el mundo de la farándula tocando puertas y preparándose constantemente para ganarse un lugar dentro de algún proyecto en cine o televisión. Cuauhtémoc Blanco y Liliana Lago tuvieron una relación fugaz durante 1997 y a pesar de que no duraron mucho tiempo juntos, lograron procrear a la bella Bárbara Blanco, quien heredó las curvas de infarto de su sensual mamá. Me gusta asemejarme a mi mamá, y aunque a veces me dicen que me parezco a mi papá, les contesto que sí, pero en bonita. Liliana Lago siempre ha mostrado el amor incondicional que le tiene a su hija y este se refleja del mismo modo en las redes sociales. Mi mejor regalo en la vida es ser tu mami. Te amo. Hace unos meses Bárbara Blanco explicó en una entrevista que su papá es algo celoso, sin embargo, aseguró que él la apoya en todos sus proyectos. Siempre me dice que le eche ganas a las cosas que deseo. Por su parte, el actual gobernador de Morelos mantiene su ardua lucha contra la delincuencia en el Estado, pues los índices de inseguridad en la entidad aumentan constantemente. Asisto a la tres sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública con arroba López Obrador barra baja y gobernadores para alinear las estrategias en materia de prevención del delito. ¡Trabajamos desde todos los frentes posibles para brindar seguridad a las familias morelenses! PIC.twitter.com barra F8VBGTBX Cuauhtemox Blanco, arroba Cuauhtemoc B1 0, Januari 25, 2019 Con información de TV Notas e Consulta y soy Carmine Fotos de Instagram Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!